Profesores Valdivieso y Mejía, en su artículo, una visión contemporánea del concepto de administración, revisión del contexto colombiano, año 2007, define la perspectiva de administración clásica como proceso de planeación, organización, dirección y control de actividades colectivas para el cumplimiento de unos objetivos organizacionales determinados de forma eficiente. Esto mediante la utilización de personas y otros recursos de la organización.